Tu amor Tu amor, dámelo por favor Ven aquí, ay ven papi Siente el fuego que es dentro de mí Ven aquí, así, así Esta noche será para ti Es un juego de amor La más dulce, pasión Ay amor, siente el calor Es un juego de amor La más dulce, pasión Ay amor, siente el calor Tu amor, oh tu amor Tu amor, dámelo por favor Tu amor, oh tu amor Tu amor, dámelo por favor Tu amor, oh tu amor Tu amor, dámelo por favor Ven aquí, ay ven papi Siente el fuego, siente el fuego que es dentro de mí Tu amor, dámelo por favor Tu amor, oh tu amor Tu amor, dámelo por favor Tu amor, oh tu amor Tu amor, dámelo por favor Tu amor, oh tu amor Tu amor, tú amor, dámelo por favor Tu amor, oh tu amor Tu amor, dámelo por favor Tu amor, oh tu amor Tu amor, oh tu amor Tu amor, dámelo por favor Tu amor, oh tu amor Tu amor, dámelo por favor